Entre el año 2021 y el año 2022 en este país, con datos oficiales de CESAL, registramos más de 75 mil niñas embarazadas. Y cuando hablamos de niñas nos referimos a menores entre 8 y 18 años. Esos son los datos oficiales, son escalofriantes, más los datos que no tenemos, es decir, de las niñas que ni siquiera llegan a los centros asistenciales. Pero además de ello, que es que tenemos niños abusados en nuestro país. Y lo que nosotros no podemos permitir son los abusos de nuestros menores. Porque en esa misma dimensión que hay 75 mil niñas abusadas, embarazadas, entre el año 2021 y el año 2020, nosotros también debemos de tener claro que hay casi 75 mil abusadores que deberían de estar tras las rejas. Y esa es nuestra verdadera lucha. La educación sexual es necesaria en nuestras escuelas. Los padres de familia y las madres de familia le deben de enseñar a sus niños y a sus niñas qué acciones de adultos no están acorde al respeto de sus derechos. Y eso lo tenemos que discutir y enseñar primero en los hogares y después en las escuelas. Así que estamos haciendo una convocatoria a todos los sectores interesados el día de mañana a las 10 de la mañana en el Salón Pérez Cadarzo de la Universidad de Madrid.